Ciudadanos españoles y residentes marroquíes en Europa han embarcado este jueves en Casablanca en el primer avión de repatriación con destino a Madrid, después de que Marruecos cerrara el pasado lunes sus fronteras para evitar la propagación de Omicron. El vuelo despegó del aeropuerto Mohamed V rumbo a la capital española, con sus asientos llenos de turistas españoles y de marroquíes a los que el cierre pilló de viaje en su país. Llevaban esperando salir desde que el país magrebía anunciara el domingo y con solo 24 horas de antelación su blindaje durante dos semanas. Yo tenía vuelo el martes 30 de noviembre con Ryanair a las 7 de la tarde y el mismo lunes nos llegó una cancelación, un email de cancelación. No hubo una llamada, no hubo nada, simplemente fue un email en el que decían que el vuelo no iba a salir. Este joven español aterrizó hace una semana en Marruecos para visitar Marrakech. En su caso, gracias a que ha podido teletrabajar, no le importó mucho quedarse en el país a la espera de conseguir un vuelo de repatriación. ¿A mí personalmente me ha afectado mucho? Pues no, porque puedo teletrabajar y porque he tenido paciencia gracias a mi teletrabajo y he podido comprar un vuelo de Iberia directo a Madrid y yo soy de Madrid. Pero es verdad que si tienes una situación que tienes que volver al trabajo porque no puedes teletrabajar, que tienes niños, que tienen cole, que cualquier cosa y te tienes que volver ya de ya de ya, pues entiendo que la mayoría de personas pueden estar en esta situación y no se han sentido muy arropados por el gobierno español. Junto a este primer vuelo de Iberia, este jueves salía de Casablanca otro de repatriación de Air France con destino París. Con el país galo, Marruecos cerró frontera el domingo pasado, por lo que ya se han fletado varios vuelos especiales que han permitido salir a miles de franceses. Al primer avión de la aerolínea española le seguirán otros seis hasta el día 12 de diciembre. Numerosas compañías aéreas como la francesa Air France, la israelí El Al o Tui han programado vuelos especiales de repatriación a diversos países europeos para los extranjeros varados en Marruecos. La mayoría turistas, pero también gente de negocios y marroquíes residentes fuera.